Hacia las 3 de la tarde de este viernes se registró un nuevo atentado sicarial en el que un hombre resultó herido. La acción delictiva se registró en el barrio Nariño Comuna 6 del Distrito, en inmediaciones del sector conocido como La Coquera, cuando desconocidos atentaron contra la integridad de Marlon Humberto Guzmán Vázquez, ocasionándole dos impactos con arma de fuego. La víctima fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Posteriormente, hicieron presencia las autoridades de policía para realizar la respectiva investigación de este hecho violento. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la persona afectada en este intento de homicidio en la Comuna 6.